23 horas del domingo sobre la calle Dr. Carlos Mesa del barrio Loma Merlo de la ciudad de Luque. Según la policía, aparentemente la mujer en el momento en que intentó cruzar la mencionada calle que está asfaltada y con poca iluminación, cayó repentinamente al suelo y ya no se levantó. Segundos después, esto en base a la declaración de vecinos, una camioneta de color oscuro la pasó por encima. El conductor del rodado decidió huir. La fiscalía recurrirá a imágenes de cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo ocurrieron los hechos. Además, será elemental la realización de una autopsia para determinar la causa de la muerte. Dicha persona sufrió varios golpes en el cuello y en el brazo. O sea que primeramente la señora se cayó sola. Así mismo es, según de acuerdo. ¿Un desmayo o una caída? Desconocemos a qué consecuencias se cayó la señora, pero sí se cayó antes que le chocara algún vehículo.